Música Hay muchas, afortunadamente no hay secretos, ahí está el gimnasio, ahí están los profesores están los compañeros, aquí tenemos dos rings en el gimnasio de Granaméxico, tenemos el ring profesional a nuestro servicio, las 24 desde el día de Granaméxico ahí está para el que lo aproveche, yo lo aprovecho pero sin duda siempre innovando un luchador que llama poderosamente la atención cada vez que se presenta porque la gente dice, ahora ¿con qué nos va a sorprender el hechicero? El hechicero es el factor sorpresa de la lucha libre se los dije y cuando hablo, me comprometo a cumplirlo, es el factor sorpresa de la lucha libre me comprometo conmigo mismo porque me jacto de ser profesional me comprometo con mi empresa, con los promotores con los aficionados, con ustedes de comunicación que toman el tiempo de venir, me comprometo a sacar lo mejor de mis compañeros me comprometo a sacar lo mejor de mis rivales creo que hoy lo logré, creo que le exigí a Dulce Gardenia su personaje, es que la gente lo quiere es su esencia, no lo podemos cambiar no lo vamos a cambiar pero que demuestre que sabe trabajar que sabe luchar y bueno, hoy dio destellos de que puede ser un excelente luchador cuestión de que el tiempo lo posicione y de que él siga con la disciplina hechicero, algo que el público agradece es que hay un luchador como usted preparado, en lo profesional en lo académico porque usted además de que domina muy bien el micrófono sabe muy bien como expresarse también sabe como se vive la lucha libre por dentro y por fuera en cualquier lucha libre como la vida misma en cualquier profesión cuando te jactas de ser profesional en lo que tú hagas y de hacer una profesión o una carrera no necesitas tener un papel pero eres profesional en lo que haces sobre todo si ganas dinero haciéndolo tienes que ser un profesional íntegro en este caso en el luchador tiene que ser íntegro a prensa física en la forma de desenvolverte verbalmente en tu exposición sobre el coagulátero técnicamente verbalmente también es importante la actualidad no podemos hacer que ustedes vengan a perder su tiempo escuchando tonterías y sandeces mucho menos faltar el respeto a los mismos compañeros o al público escuchando tonterías Luchicero hoy lo demostrabas y lo decías hay que mostrarle a los jóvenes el caso de Atlantis Junior el caso de Flyer Dulce de Gardenia demostrarles exactamente qué calidad se necesita para estar en la categoría de la lucha libre aquí está el parámetro el parámetro no lo pongo yo el parámetro es la competencia el nivel de competitividad que hay dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre somos más de 100 luchadores es difícil dar la oportunidad todos al mismo tiempo yo lo he dicho muchas veces soy un activo de la empresa donde ellos me solicitan o me requieran ahí voy a estar yo no soy conformista soy muy ambicioso sé explotar mis actitudes y he demostrado que el lugar que me ponen voy a explotar voy a ser lo mejor de mí yo estoy tengo las actitudes pero sobre todo tengo las actitudes la disciplina para ser el mejor luchador de México cuestión de tiempo cuestión de oportunidades aquí que estamos esperándolas y estoy trabajando día con día no me preparo en el momento me preparo para cuando llegue ese momento no me pesqué con sorpresas y saqué lo mejor de mis rivales creo que hoy fueron tres jóvenes muy ambiciosos con muchas cualidades Atlantis, Flyer, Dulce, Gardenia creo que saqué lo mejor de ellos independientemente de ganar perder esas circunstancias de la lucha libre nos preparamos para ganar pero creo que los jóvenes descubrieron un parámetro nuevo Hechicero hemos visto como efectivamente cada función en la que te presentas hay una sorpresa te hemos visto luchar en equipo hacer movimientos que no habíamos visto ahora que estamos pues ya en la recta final del año de todo esto que nos has presentado en este 2019 ¿qué faltaría para cerrarlo de la mejor manera? Hechicero sigo esperando las grandes oportunidades el día que me las asignen yo estoy preparado para esas oportunidades creo que cuando me las han otorgado he sabido responder y bueno esperar hay rivalidades que tienen que desencadenar desafortunadamente no me tocó a mí desencadenar una rivalidad con Stuka como hubiera querido o entre otros compañeros con los que se ha trabajado a lo largo del año que se ha calentado la situación pero bueno hay siete cabelleras y máscaras en juego para el aniversario están los micro también hay un cartel sensacional hay mucho talento en el Consejo Mundial y aquí estoy esperando esas oportunidades porque creo que he demostrado de la mejor manera como se hace en cualquier ámbito profesional con trabajo no se exigen solamente de manera verbal se exigen con exposición y creo que hechicero cada que sube al cuadrilátero exige esas oportunidades precisamente esas oportunidades hechicero se hablaba de la rivalidad con Stuka pero también se hablaba de ese equipo que se podría formar con Mephisto con hechicero que a la gente le ha gustado mucho y que se han combinado en varias ocasiones pero no han sido como una pareja formal dentro de las filas del Consejo Mundial no, no, no efectivamente hechicero de manera extraoficial de manera no oficial es el cuarto hijo del infierno así lo hemos manejado a nivel interno tanto ellos tres Efesto, Mephisto, Luciferno y un servidor trabajo de maravilla con ellos el público le gusta sobre todo la fusión con Mephisto y pues el día que consideren los promotores las empresas trabajar en equipo con ellos yo estoy encantado en cuanto al tema de Stuka no es cuestión mía yo estoy puesto a mí no se me hizo un ofrecimiento así de fácil a Stuka tampoco se le hizo un ofrecimiento hasta donde tengo entendido de repente se le pasa información a la gente que piensan que uno es el que queda mal porque es el que rebulla los encuentros tenemos la facilidad para hablar también para sostener entonces tenemos la palabra empeñada esto que yo no se nos hizo ningún ofrecimiento y por lo tanto no es tan fácil de que ya decidimos ya se tiene que hacer la lucha no depende de nosotros hechicero bien dicen que usted es el rudo más técnico ¿no que ha pensado en algún momento a lo mejor de casa hablando técnico? me ha pasado mucho en Monterrey ya son 18 años de profesional cuando he trabajado como hechicero técnico me dicen que era muy rudo ahora que trabajo me dicen que soy muy técnico pero no es técnico es más bien el serial rudo con más técnica podría ser pero me encanta ese estatus yo lo disfruto mucho porque me gusta que me cataloguen para enfrentarme a lo mejor de creo que en este último año ustedes lo han visto he tenido una evolución positiva en que llegó un momento en que hechicero solamente era requerido para trabajar con leyendas fuera de la arena México es satánico es solar negro navarro etcétera etcétera y en una fecha para acá hechicero ya requerido para trabajar con jóvenes es parte de la evolución que uno tiene que tener como profesional esa es la pelea constante que tengo la misión es mi misión dentro de la lucha libre correcto ¡Suscríbete!